Bueno, buenos días, gracias por su presencia. Permítame decirles que es un honor para nuestro país arrancar la presidencia española, nada más y nada menos que en el Banco de España, y también convertir hoy a nuestro país, la capital de España, Madrid, en la capital social de Europa. Arrancamos hoy con la celebración del Consejo de Ministros de Trabajo y Ministras de Trabajo de la Unión Europea y lo vamos a hacer con una agenda muy intensa, pero una agenda que se va a comprometer con una Europa especialmente social. El futuro de Europa tiene que ver con la mejora de los derechos en el mundo del trabajo, los derechos de la formación de los trabajadores y las trabajadoras, pero tiene que ver también con algo que hemos hecho de manera destacada en el Gobierno de España, que es acabar con las relaciones de precariedad en el mundo del trabajo. Junto con esto, vamos a convertir Madrid en la capital europea del diálogo social, un país que sí ha sido capaz de fraguar 18 grandes acuerdos sociales y que ha liderado una gestión pública a través del diálogo social. Y en tercer lugar, permítame también decirles que vamos a emprender toda una batería de trabajos en esta presidencia que favorecen el trabajo estable y de calidad en el seno de la Unión Europea. Me siento muy orgullosa de presidir este Consejo de Ministros y Ministras hoy. Tenemos una tarea muy importante en esta presidencia para continuar los expedientes que están abiertos, el más singular, como saben, además de avanzar en los acuerdos que hay pendientes de diálogo social en materia de desconexión y también de trabajo a distancia, la directiva de trabajadores y trabajadoras en plataformas digitales. Por lo tanto, decirles que hoy Madrid es la capital social de Europa y que espero y deseo que el día de hoy y de mañana sean muy fructíferos para el futuro de la Unión Europea. Más que nunca necesitamos una Europa en términos democráticos sólida y una Europa socialmente fuerte. Por tanto, los trabajadores y las trabajadoras, las transiciones digitales y la transición tecnológica y energética tienen que estar en el mundo del trabajo. Es un honor que hoy arranque también el diálogo social europeo en nuestro país.